Si eres de las personas que seguramente se han preguntado por qué Moisés tardó 40 años en cruzar el desierto cuando el recorrido del pueblo de Israel solamente medía 200 kilómetros, los cuales se podrían recorrer en un vehículo que corriera a 100 kilómetros por hora o a 62.13 millas por hora. Se haría únicamente en dos horas. Hablamos de un recorrido que abarca del norte de Egipto hasta la ciudad de Palestina. De hecho, una persona en vehículo podría ir y venir el mismo día, ¿qué te parece? Entonces la pregunta sería, ¿por qué tardaron 40 años? ¿Qué fue lo que sucedió o qué fue lo que pasó realmente para que un recorrido tan corto demorara una cantidad tan monstruosa de tiempo? La única explicación que la Biblia nos da en el Antiguo Testamento es que ellos estuvieron vagando en el desierto sin un rumbo fijo, ya que recordemos que el pueblo de Moisés empezó a murmurar múltiples veces contra Jehová, lo cual lo molestó y él le hizo una promesa a este pueblo. Le dijo que hasta que no muriera el último de los israelitas que habían murmurado contra él, el pueblo no podría llegar a la tierra prometida. De hecho, solamente un puñado de líderes israelitas de la primera generación que salió a la tierra prometida podrían entrar a la misma, como es el caso de Josué, porque se necesitaban líderes que hieran el pueblo cuando llegaran a su destino, representantes de cada tribu de Israel, pero todos los demás no podrían entrar. Jehová fue más explícito que eso, ya que Jehová dijo que ningún israelita que hubiera murmurado contra él entraría a la tierra prometida. En otras palabras, tuvieron que esperar hasta que el último israelita, quedando así solamente las nuevas generaciones nacidas en el desierto. Y la razón de esto se puede definir con una sola palabra, desobediencia. La razón es porque Moisés desobedeció un mandamiento directo de Dios. Dios le había ordenado a Moisés que le hablara a la roca. En cambio, Moisés golpeó la roca con su vara. Aquí tenemos la respuesta a por qué Moisés no entró en la tierra prometida, ya que él desobedeció directamente este mandamiento, y en vez de hablar a la roca, la golpeó. En el momento que él podría entrar a la tierra prometida, solamente las nuevas generaciones que hubieran nacido en ese transcurso de tiempo en el desierto. Y todo por la falta de fe de Moisés y de Aarón, cuando se les pidió que hablaran con la piedra. Cuando Moisés hizo todo lo contrario delante del pueblo y la golpeó tres veces. Ahora también tomemos en cuenta que 600 mil hombres pasaron a través del Mar Rojo, esto sin contar a las mujeres, los niños y los ancianos. Ya que si lo hiciéramos, estaríamos hablando de tal vez tres o cuatro veces la cifra, llegando tal vez a más de dos millones y medio de israelitas, yendo en un éxodo con una dirección desconocida siguiendo Moisés, lo cual sería un grupo básicamente imposible de controlar, además de que dos millones y medio de israelitas serían aproximadamente tan grande como la población del mismo Egipto. La pregunta es, ¿cómo una cantidad tan vasta y tan inmensurable de personas podría haber estado vagando por el desierto indefinidamente? Y además surge la pregunta, ¿cómo es que se alimentaba una cantidad semejante de personas que lo iban siguiendo? Teniendo en cuenta que la Biblia nos describe que había un alimento blanco en forma de hojuela que caía por la mañana y también por el atardecer, y que los alimentaba, que era conocido como maná, y que sabía a pastel de miel. Algo muy curioso, bastante extraño, pero no por eso menos importante, es que en los escritos que conocemos por la cultura egipcia no se habla de ningún éxodo ni ninguna salida que los judíos hubieran hecho o hubieran escapado del imperio egipcio. Ahora, otro dato curioso es que en ninguna parte de la Biblia se nombra el nombre del faraón de Egipto, que fue el encargado de perseguir al pueblo de Moisés y poner tantas pruebas para que pudieran salir del cautiverio egipcio. No lo sabemos, de hecho, el nombre de Ramsés es utilizado por primera vez en la novela de los Diez Mandamientos, creada por la compañía TV Records, lo cual estaba muy lejos de ser bíblico, simplemente es la primera en bautizar a este faraón con el nombre de Ramsés, y no por inspiración divina, sino más bien por publicidad para vender esta novela. Sea como sea, podemos encontrar muchas ambigüedades en este relato, como podrían ser fallas de traducción o elementos quitados deliberadamente por algo o alguien de este libro sagrado. Solo recuerda que son dos horas para poder llegar de Egipto a Israel por el desierto, y más complicado de creer que duraron 40 años para poder recorrer esa pequeña distancia que no equivaldría a más de dos horas en un vehículo motorizado como un carro. Recuerda, nosotros simplemente compartimos contigo las verdades del Evangelio que están plasmadas en la Biblia. Creerlo o no es tu decisión. Nuestra misión es llevar este Evangelio a todas las personas que sea posible por medio de la plataforma de YouTube. Así que te agradeceríamos que nos ayudaras en nuestra misión de llevar estas verdades. Comenta, suscríbete, participa y danos like en estos videos para que se puedan difundir a más lugares. Nosotros somos La Biblia dice con Josué García. Nos vemos hasta la próxima.